Claudia Sheinbaum comenzó su campaña presidencial en el corazón del país, en el Zócalo de la Ciudad de México, y quien siguió puntualmente este evento, este mensaje fue mi compañera Liliana Sosa. Estás allá, buenas noches. Selena, te saludo con muchísimo gusto, y bueno, como bien lo mencionas, arrancó la campaña de Claudia Sheinbaum, me hemos dado cuenta a lo largo de todo el día, ya que arrancó alrededor de las 5, ya estuvo aquí, llegó, y el discurso empezó alrededor de unos 15, 20 minutos después. Comentaron también que mucha gente empezó a llegar desde muy temprano, alrededor de las 10 de la mañana, en estas, pues, de alguna manera, estados que se organizaron, como lo mencionó en algún momento Mario Delgado, el presidente de Morena, también ya cuando llega Claudia Sheinbaum, acompañada de su familia, su círculo cercano personal, también acompañada ya de aquellos quienes competieron con ella por estar aquí en esta ocasión, también otros invitados especiales, Elena Poniatops, Cáumar García Harfuch, y también comentarte que en el arranque de esta campaña, Claudia Sheinbaum invitó, o la telonera, por decirlo de una manera, fue Clara Brugada, quien recordemos también está compitiendo por el mismo partido, por la misma coalición, pero para la Ciudad de México. La referencia y la alusión siempre clara al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a esta, Clara no entró en mayores detalles, no fue un discurso muy largo el de ella, hizo énfasis en este tema de, pues, que van a mantener el trabajo que hizo Claudia Sheinbaum, en que van a recuperar todo el tema de la ciudad, el tema del agua también fue importante. Ya en el momento de Claudia Sheinbaum, comentarte que fue un discurso alrededor de una hora y media, más o menos, en donde se hizo mucho énfasis de la continuidad de los trabajos del presidente López Obrador, y algunos otros programas, la mayoría de ellos, obviamente, sociales, y mencionó algunos, por mencionarte, sería, anunció una iniciativa en la cual va a buscar que las mujeres, no todos los adultos mayores, las mujeres de 60, de 74 años de edad, reciban una pensión, por mencionar de tan solo algunos, pero ¿qué te parece si escuchamos parte de lo que ocurrió en este evento? Todos los sistemas de educación superior pública del país serán gratuitos, se fortalecerán las universidades Benito Juárez, se harán nacionales dos universidades que creamos en la Ciudad de México, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Vamos a hacer este programa preventivo y le vamos a llamar Salud Casa por Casa. Vamos a construir consultorios familiares en los 154 municipios que aún no cuentan con ello. Así es, querida Lilia, así la vimos presentar estos 100 compromisos, ampliación de varios programas sociales, uno que me pareció muy interesante también fue este compromiso de ampliar los horarios en las escuelas, entre muchos más. Así, así arranca Claudia Sheinbaum. Lili, gracias, gracias por tu información. Pendientes, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.